Santiago, Cristian Garín tendrá un incentivo más de cara a la serie de Copa de Ibis contra Argentina. Y es que la ATP eligió una jugada de él como la mejor de marzo en torneos Challenger. La acción corresponde al 6 del pasado mes cuando el chileno enfrentó al francés Matías Burgue por la primera ronda del torneo disputado en el Club Manquehue de Santiago. El marcador estaba 6-4, 4-6 y 4-2 para el Nacional. En el séptimo juego del tercer set ya tenía 0-40 a su favor con el saque del galo y tras un largo peloteo terminó todo con una volea de drop shot. Un quiebre que luego reafirmaría con su servicio y se llevaría la victoria y el paso a los octavos de final del Challenger de Santiago. Hasta ahí no más llegaría, ya que en la ronda de los 16 mejores cayó ante el español Tommy Robredo por 3-6, 6-4 y 1-6. ¡Gracias! ¡Gracias!